La siempre joven Virginia Vallejo se defiende de las duras críticas de que ha sido objeto sobre su papel de Rebeca en la novela Sombra de su Sombra. Lo que pasa es que yo asumo la responsabilidad por mi papel hasta donde me corresponde y hay un montón de papeles que son los de todos mis compañeros. Y está todo el trabajo del equipo técnico y están además la responsabilidad de los libretistas y del argumentista y de las directivas de la empresa que no me corresponden a mí. Entonces yo defiendo mi papel y creo en él y creo que además lo estoy haciendo de una forma mucho más que decorosa. ¿A usted le molesta de sobremaneras y esas críticas que le hacen a usted? No, me encantan porque yo siempre pienso que en toda crítica hay un mínimo de un 50% de razón. Además aquí en Terrenotas conoció algunos detalles de su vida privada, detalles que habían estado ocultos en los últimos cinco años. Virginia, ¿usted está enamorada? No. ¿Por qué no? Porque hace algún tiempo estuve enamorada y eso de enamorarse así como tan rápido otra vez no es tan fácil. Virginia, ¿cuál es su hobby? Mi hobby es leer, pensar y reflexionar sobre todo lo que está pasando en nuestro país. En este momento, en nuestro continente y en el mundo. ¿A usted le gustan las fiestas? No voy a fiestas, entre otras cosas casi nunca me invitan y me paso las noches en mi casa sola con mis libros. ¿A usted qué le gustaría hacer? Feliz. 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 Feliz.